3.53 minutos de la tarde, tiene el gusto de hablarles y acompañarles hasta las 5, Lila Banorio, porque mi compañera Gladys Rodríguez hoy no puede estar en este su espacio, pero mañana estará nuevamente con todos ustedes. Así que en este programa vamos a seguir revisando información internacional y una que nos lleva a hablar de Siria, porque el mes pasado, bueno, este mes, hace un par de semanas, se tomó la decisión en la Liga Árabe de aceptar o readmitir en este organismo a Siria, luego de 12 años de suspensión, precisamente por la represión de las protestas que amenazaban con derrocar el gobierno de Bashar al-Assad e incluso las acusaciones en contra del gobierno de Bashar al-Assad de atacar a población civil con armas químicas y biológicas. Sin embargo, ha entrado después de 12 años a esta organización con algunas condiciones, pero para entender bien las implicaciones que tiene el regreso de Siria a este concierto internacional, al reconocimiento de otros estados dentro de la Liga Árabe, hemos decidido pulsar la opinión de Gabriel Ventasgal, periodista especializado en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente sobre el regreso de Siria a la Liga Árabe. Escuchemos. Siria, liderada por Bashar al-Assad, ha sido reaceptada a la Liga Árabe, a la Liga que une a 22 países de habla árabe en un acto muy festivo, en donde incluso fue abrazada por un país netamente enemigo de Siria, como es Arabia Saudita. Y las razones por las cuales es reaceptada es porque tras la guerra civil, buena parte del territorio sirio es hoy en día dominada justamente por Bashar al-Assad. Y existen otras dos razones fundamentales. La primera es la retirada de Estados Unidos de la región, que permite que países del Medio Oriente busquen alianzas y suavizar esa tensión militar con ciertos acercamientos políticos que en algunos casos son especialmente superficiales, como por ejemplo el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Pero hay una razón fundamental que es menos evidente, y es que Siria se ha convertido en un estado que produce drogas de forma masiva, especialmente una droga llamada coptagón. Tanto es así que uno de los carteles, el llamado Pablo Escobar de Siria, ha sido abatido hace pocos días por la aviación jordana. Esto justamente es porque Siria se ha transformado en una amenaza para los países del Medio Oriente, ya que justamente exporta este tipo de drogas. Tanto Hezbollah como Siria son grandes productores de droga. La idea es, introduciendo nuevamente a Siria en el concierto de las naciones árabes, intentar evitar que justamente este país exporte menos droga a países culturalmente conservadores, que ven justamente en esta droga una amenaza para ellos. Y por cierto, escuchábamos a Gabriel Ventasgal, periodista especializado en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, y otra de las razones que dan algunos expertos y analistas es que esta decisión también se toma de manera acelerada, a pesar de que las conversaciones estaban en marcha desde hace varios años, precisamente por las pérdidas que generó y los daños materiales que generó el terremoto el pasado 6 de febrero, tanto en Turquía como en Siria. Que hay que recordar que fue muy cuestionada también la actitud de estos gobiernos que impedían la ayuda internacional para poder asistir a esas comunidades afectadas por este grave sismo que dejó cientos de miles de muertos en ambos países. Son las 3.57 minutos de la tarde, escuchamos música del Circuito Éxitos para hacer una breve pausa y venir con más de esta segunda hora de Gladys en Éxitos.